Ahí del Málaga, en el campo del Madrid Hostia, ha dicho Madrid y se me ha clavado la T, tío Hostia, tú, que he hecho parkour en la cabeza del vendedor Estoy encima del barco del vendedor Señor vendedor Todos ahora, todos ahora Antonete Galvez, por favor Vamos, grumetillos A por ellos ¿Qué hacéis ahí abajo? Parece que os estáis tocando la polla El bote y tú Bueno, el próximo juego es el ARC, ¿no? El que nos compramos No Y ya vas a llenar a pegarle a mi timón Que no me toques el timón Allá va Adriéncito a suicidarse Ojo que bien de cara, ¿eh? Somos los únicos que estamos aquí Chicos, vamos a hacer la del engaño Este ha sido el bote, la acabo de ver, este ha sido el bote Me paraba a la izquierda Este va a intentar venirnos por la espalda Aguantad aquí Iros preparados en la derecha Se ha parado detrás el cabrón, seguramente estará yendo porque le están pegando por todos lados Pero... Ha flipado Tres, dos, uno... Cuando queráis Derecha un poquito, ¿no? Sí, un poco Ahí, a 600 metros ya, estoy, ¿no? He fallado Chicos, tenemos tres barcos ahí para darle y no le ha habido ni uno Madre de amor hermoso, pero que grumetillos Vamos a ver si metiéndonos en su barco le hacemos algo Nos encara, nos encara derecha, fuego Me ha hecho el giro Izquierda Dale, dale, dale Buena Un barco inglés derecha, ¿eh? Dios, te he visto en trocitos, tío He visto la bala, vení Derecha Al pequeño A ver, he cogido yo para spotter Vale Pequeño Hostia, acá se va un grapple Mira como el verga larga huye Y a la izquierda, Navi Ship Fuego Buena, ahí Muy buena Adelante, preparaos para choque Preparaos para todo Darme unos grapples en la izquierda Poder ser Pues, jefe Hay que disparar uno Vale Preparado ¿Para estar ahí en la derecha, eh? ¿Pues nadie en la izquierda? Ahí en la izquierda, la izquierda lo tengo yo Ahí está Dale, dale, dale Hostia, tío Me ha pillado el cabrón Ah, pero si es el barreiro Su puta madre Cabrón Ah, a mí Salvar no me ha salvado Me ha vengado Pero Salvar no me ha salvado Que me ha metido el cabrón del barreiro El ha chento el estómago Vale, vamos a ayudar al Market One O bueno, no Este que tenemos delante Lo barremos Vale La que está cayendo Preparad porque vamos a golpear, eh Tenéis fuego a la izquierda, eh Vale, pues dale fuego Hostia, mierda Es que el hijoputa se ha escudado en que está ahí Vale, dale, 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 dale Bueno Vale, vamos a grapearlo A ver si podemos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Que volazo Hostia, el villar Eh, dos agujeros, chicos Así se paga la traición, barreiro Todo el puto barco quemado, tío Derecha, 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 derecha Vale, preparado Preparado aquí Cuidado, tenemos dos Cargo, Grappel Fuego Bueno Izquierda cuando podáis Alguien Vamos a hacer una Cremadilla derecha Rápido Frental Golpe frontal Vale No están grapados, eh O sí, sí No, no, no No Hay que reparar cuando podamos Hostia Minilinus La que me ha dado Mierda Chaval Hay una Agilidad, tío Hay que reparar ya Otro viene Otro viene Buena No, no Que se ha hundido El enemigo Ya está Ya nos podemos mover Ala Otro fuera Preparado derecha Derecha Listo Derecha A ver si me deja Este Enfocarlo Y darle Dale Dale Fuego Oh, que buena Bueno La vida Más al compañero Que al enemigo Pero vale Se ha hundido Yo estoy aquí Yo estoy aquí Loco Recogedme Rápido Sube Le dais una cremallorica buena A ver Quitad al bot Coño Quitadlo Quita No hay un Este no Este no Este no Este no Aquí al lado Aquí enfrente No hay paisas de lejos Vale, reparar, reparar, reparar Fuego derecha Fuego derecha Hay que tapar Hay que tapar Hay que tapar Agujero No me ocupo yo Vale Trasero 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 Bueno Y nos vamos Que nos ha dado Amigo Un retrasado Vale No me puedo ni mover Me cago A la derecha Get out of my way, man What the fuck are you doing? Izquierda Prendele fuego Voy Wow, que buena Seguro, seguro Para que no fallece el tiro Para Vale, ya ha cargado Para el fuego, hombre Más a la derecha Gira un poco a tu derecha No Vaya tiros de mierda me hacéis 129 no es así, eh Venga Preparaos porque vienen En los dos lados Prepararos en los dos lados Para dar dos hacia delante, ¿no? Izquierda Es que hay dos Puedes elegir Madre mía ¿Quién ha disparado un grapple, tío? Había uno Derecha Derecha Pero yo no lo disparo Detrás Cogerlo algo A puta Y fire Derecha ¿Dónde? Vale, hay aquí, eh Hay aquí para cargar Retráela O nos van a agredillar estos Eh, fuego listo Izquierda, izquierda Mierda Vale, capitán muerto Vale, derecha, derecha Cuando podáis O por lo menos uno Derecha hay fuego, eh Reventarlo Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Bueno, ahí Vamos a intentar Reparar, reparar Algunos Vale, golpe Nos hemos quedado sin nariz Nos hemos quedado sin nariz Pues barrio nos va a dar Puede reparar Reparar rápido Bueno, si nos da Nos va a dar igual Buena, detrás Están descargados Cargad todo ¡Vamos a romperlos! ¡Brasad vosotros! ¡Dale la bienvenida a Barreiro Al mar del Caribe Vale, prepárate Te ha quitado la flota, tío No, no en este No, vamos a por el Barreiro Tírale Vamos a quitarnos este, rápido De aquí Solico Jugando A la bordaje Para los cañones Hostia, hostia Qué cochino Ah, qué cabrón Vale, vale Adrensito Están en la sala Detrás Adrensito Ah, vale, no Están ahí Están ahí Están ahí ¡Oh! No, Adrensito No Ah, Villar Villar está campeando Tal cual Villar Aguanta por lo menos 70 segundos Gracias De aquí no me moverán Tiro al pichón En el timón, Villar En el timón Ya, ya Tranquilo Que no sabe Que está capturado Ahí, ahí Dale, dale Dale ¡Bim! ¡Madre mía! ¿A dónde vas? ¡Qué malo! ¡Madre mía, Villar! ¡Huyo! Buena, buena, Villar Buena Nos ha dado Nos ha dado Un poco de vergüenza Quería dar espectáculo Vale, cargar fuego Sí, tenemos una a la izquierda ¿Eh? Ah, no, no Cuando los matas Te quedan sus cajitas Pues Solo tenemos tres Pues solo tenían tres Tienes que haber más Hay 19 Sí, sí, sí No, Adrensito Si te queremos Coño Vale Preparaos para El verga larga Sí Verga larga Vamos a darte calor No, vamos Tú no me Nos vamos destapadísimos Vamos sin tanganina Vamos Qué cobarde Enfírate Como si fuera un Se las angula Cuidado Que esté apagando fuego Ahí, ahí Vale, vale, vale Solo no Pero si no has disparado Ni uno tú, cabrón Da igual No será Son ilusiones Los bots no la pagan No No A ver Que son bots Vale Chicos No me puedes cuidar Un segundo Coño Darle un grapazo a ese Nos los cargamos Y fin Reparar Pues no hay más Que muerte y madera Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Izquierda, izquierda A ver si me coge esto El capitán enemigo Grapao, grapao Vamos, vamos Vamos Que está grapao Que tiro la vida Al capitán Ha caído Como un saco La virgen Otro muerto Es pillar, cabrón Me ha quitado el muerto Buena Que me ahogo tú Un capitán Que no sabe nada Hija Hala Toma por culo Grapeo Tienes fuego Cargado A la Izquierda Pues ya sabe Si tienes hambre Cena caliente Dale ahí Dale ahí Dale ahí Gira más Gira más Buena Delante Delante Vamos a meternos Vamos a meternos Al de la derecha Él está agrapado Nosotros no Lo abordamos ¿Vale? Venga Unos cañonazos Ricos Todos ahí Vamos a meternos Vamos a meter Yo le sigo viendo el grapple del enemigo, pero bueno. Vale, vamos a ver si lo logramos pillar. ¿Tenemos fuego? No. Preparaos, 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 preparaos. Venga, aunque duela, aunque duela, aunque duela. Giro, giro antes que nosotros. Vamos. Hay uno en la cuerda, hay uno en la cuerda. Toma ya, chaval. Merecido. Bueno, yo me voy a cenar y a lo mejor luego me conecto a hacer el pollo o algo. Yo también. ¿De acuerdo, chavales? Voy a descansar un rato. Voy a descansar. Estoy demasiado... Hostia, soy el mejor capitán. ¿Cómo no? Si ha reparado todo su puto barco. O sea, ha reparado por lo menos un tiro, porque en cada barco quedó un tiro sin reparos. Así que por lo menos le hemos dado un 10% más. No, no, si me habéis reventado, tú. Ha habido un momento que toda la zona de la derecha ningún bote estaba en el cañón, porque se quemaban todos allí. Muy buenas, chavales. Puto juego que engancha. Hostia. Venga, chicos. Nos vemos en lo siguiente. Adiós. Adiós.